Esto es una caja. Sí, lo que ustedes están viendo es una caja de cartón, pero Adri lo va a convertir en una maravillosa caja de botones misteriosos y yo le voy a ayudar. ¡Ah! Yo no veo ninguna caja misteriosa. ¡Ah! Rechantes. No, porque esta es una caja de cartón nada más, chanflecitos. Amigos, ustedes me estuvieron pidiendo que les enseñara cómo hice la caja de los botones misteriosos, así que hoy les voy a enseñar. Tomé esta caja de cartón y la forré. Miren, elegí un color naranja y amarillito, porque son colores llamativos, así que ya está forrada mi caja y también le he abierto un hueco en la parte de arriba. Un círculo, miren, para que pueda meter aquí mi mano y darles los premios a los gatos. Abrimos nuestro cajón misterioso. ¡Ah! No tiene nada de misterioso. Son cositas que tengo aquí para reciclar. Voy a reutilizar unas tapitas. Amigos, ¿quién diría que los botones son tapitas recicladas? Mmm, Adri, ¿cuántos años has esperado para juntar tantas tapitas? Realmente no mucha chocolatita. Son tapadritas de yogur, así que pues si consumimos mucho yogur, pues tenemos muchas tapitas en poco tiempo. Ay, yo ya la estoy pensando y no voy a participar. ¿Por qué chocolatita? Porque va a participar Negrilú. Ay, esa chocolatita sigue con su rivalidad hacia Negrilú. Miren, amigos, ¿cuántas tapitas tengo aquí? Deja en los comentarios cuántas tapitas crees que tengo aquí. Y vamos a ver si le atinas. Las tapitas tienen un sellito, así que con acetona le vamos a borrar el sello, que es la fecha de caducidad y el lote. Y así, de esta manera, quedan nuestras tapitas como si fueran pequeños botoncitos de colores. Reciclando más cartón, he recortado unos círculos que son un poco más grandes que las tapitas. Miren, así es como los vamos a colocar. Con un cuadrito de papel de color negro vamos a forrar estos círculos de cartoncito. Y de esa manera vamos a hacer las bases de los botones. O sea, Neni, no te engañaste, no son botones de verdad. Me puse a la tarea de forrar todos estos círculos de color negro. Ya tengo bastantes, entonces voy a empezar a unir la base negra con las tapitas de colores. Y ya tenemos aquí en la mesa listos un montón de botones que ya armamos. O sea, Neni, esto sí es muy trabajoso, Adri. Pero como yo vi el video y te pedí que lo hicieras, entonces por eso te has puesto a trabajar. Gracias, Adri, por este reto que a mí me encantó. Así es, amigos. Si tú todavía no has visto el video donde los gatos juegan botones misteriosos, pues aquí te dejo un enlace en la parte de arriba para que vayas a ver el video y seguro te va a parecer muy, muy divertido. Nom, 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 soborno, sí, para que yo pueda salir en el video de los botones misteriosos. Nom, nom, nom. Sí, Adri, ya lo pensé. No saldré en este video hasta que quites a Negrilú del video. No, chocolatita, eso no va a suceder. Entonces no saldré. Listo, aquí ya tenemos la caja. La he puesto así, de esta manera, para ir colocando los botones y los voy a ir pegando así. vamos pegando ya los botones y miren quién está ya ay no sé dónde dejé mi collar, lo he perdido bandita este ya es el tercero que pierdes amigos ya he pegado estos botones así en el fondo de la caja y ahora voy a pegar los que van en las laterales o sea nanny, qué tal les pareció esto manual y cap si ustedes también quieren hacer el reto en su casa con tus gatos pero recuerden no maltratarlos ni obligarlos a hacer nada que ellos no quieran ni darles castigo así es amigos, tratando de respetar siempre a los gatos vamos a hacer estos retos y si tú quieres que hagamos otro reto parecido a este de ruletas o algo así déjalo en los comentarios, deja todas tus ideas porque estaremos súper dispuestos a ponerle a nuestros gatitos súper retos divertidos te quiero este lluvia de troquetas otra vez la lluvia de troquetas jamoncito mam, delicioso jamoncito ahí viene mi... a tu timbrecito, rollito sobrecito de carne pecesito ¿cómo que pecesito? a ver, ¿cómo que un pecesito? o sea nanny, te esperamos en el video donde jugamos los botones misteriosos hasta la próxima suscríbete y sé un peludín de corazón hasta aquí llegaron estos momentos peludines pero no te vayas, dale click a estos videos que te ponemos por aquí dale click rápido porque esto se acaba los queremos mucho, mucho, mucho hasta la próxima